Estas son las maquetas que se solucionan las celdas. Las maquetas de... Los primeros por los territorios ya ocupaban los generativos. Los generos son generativos. Los usos culturales de la corrupción de semillas, de ese caso, el uso de hierba. Y después que ya pasó el momento en que se genera una cuestión económica, pasas en el ritual. Es decir, de nacionales, el club, el salgamiento, de hecho, el que fue, en ese estilo, fue el lugar del que fue. No era el pozo de la acción del corazón, no era el tema. Es decir, ahí se está significando el recurso de Guanato. Guanato, que era clasado, cuando era un tiberio, se llamaba Chiquiueco. No le hemos creado el Guanato salvaje. Se certificaba la punta del par, coacaba la sangre en la casita, y después se consumía con la planta. Lleguen los españoles, le dan las ovejas, en la forma congún. El nombre de las ovejas va a ser Chiquiueco. En una manera concluyente. Es decir, un trámite o formalismo ritual de sacrificio. Y el miñacho, por lo tanto, de la piedra, es la que tiene que ver esta cita. La cita surge como elemento de molienda del bosque al río. ¿Por qué? Porque el mortero en la olla existía hace 15.000 años. Hace 10.000 años surge y vas mortero en piedra porque podrían demolir semillas en la objetiva de los grandes hijos. No, semillas, semillas. ¿De qué no olvidas? En el tiempo yo tengo. En el tiempo yo tengo. En el tiempo yo tengo. ¿Por ahí se dan las tijeras? Y eso lo que por los tijeras, así como como anillitas. Claro, claro. No tomamos la semilla. Esa es una suerte tecnológica en relación a la artística. Tiene que ser. Tiene que ser. Tengo una caja, así que le esperas a decirles que tú se ha ido después, ¿no? Sí, estuve el fin de semana pasado, el fin de semana del desierto, en el alto de Chicauma, en la Villa de Lampa. Ah, en la Villa de Lampa. Yo subí a la cumbre de la Cuesta de la Dormida, subí al Cerro de Izcacha, que queda al sur de la Cuesta de la Dormida. Y de ahí caminé hacia el alto de Chicauma, que son 25 kilómetros hacia el sur por un costón montañoso de la venta. Ahí nos encontramos con un grupo de arqueólogos, que andaba... andaba muriendo desde... ¿Qué pasa diciendo? Diciendo que igual había una construcción de la pesqueda, había unas piedras pesinas igual, y... ahí se encontraba el resto con montas de flechas, cosas así, de una cultura, que eran los vatos. Los vatos los vatos, ¿no? Sí. Ahí habían vestigios de esas. Hay vestigios de esas. En mil aca... en mil años, en mil años, mas mil años. Pero a lo que no saben, en Chileana. Y por dónde... ¿Con Guánquez? Con Guánquez. Con Guánquez de Pazita. La Pazita se ocuparon hace diez mil años. Y... ahora, en mil años, tiene que ser culturales. Están haciendo rituales. Por ejemplo, había escuchado también que se jugaba a reflejar algunas estrellas, como mencionaba de él. Sí, para el astronómico, por supuesto. Para los mitopolías, los ojos de agua tienen ahí. Cuando tú digo que es muy lógico, si llega el agua con la lluvia, está despejado, y tú vas a ver siempre en el año que refleja tuya según porque el cielo es el mismo. El cielo cambia todo durante el año. Pero en esa época, así sí no sé, seguido con los seres. Entonces, hay como la gente para el astronómico que está dejado de montar. Como el litóforo también se hacía al final. Ya en Quebradas Cogares también hay un cerro que se llama Tres Puntas, que es uno de los que forma la quebrada, con uno de los brazos, y en la cima también se descubrió una piedra de la ciudad. La verdad que es el que se llama Tres Puntas, se llama El Morro. Ah, El Morro, ya. Claro, claro. ¿Qué es el primero? Claro, ¿sabes por qué pasa eso? La mayoría es que eso pasa porque hay un ojo de agua en el cielo, y se llama El Morro. Entonces uno busca la cuna de El Morro, en el espacio de El Morro, y hay un sector ancestral puro pasto. No hay barro en la realidad. Y el que te paras, haces así, y se mueve. Entonces, un diante que te da un espalgo, te va a salir con algo. La cuna de El Morro se le da. Entonces, al parecer, el mismo que se lo puede sagrada, que se lo que se trae. Ah, qué reina. ¿Se pone por tu eres? No sé qué hay que escoger. ¿Puedes escoger? Sí. En el Banco de Chile, que está en el centro, hay una que está como salvada con malezas. Y está la escritura, porque hay que pintar, que ya se limpió a hacer que no se puede rescatar. 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 Está se limpia. start-up, La es la Killua de Cbps. Espera que pasara una Wetzel de79? No. ¿Dónde se apoya a estos ertos son la fuelición. Si hay unaime. Por esto tiene territorio del canino, la lección de soterios, las esprellas de la g dwella. Nosotros como Gonzalo lo que hacemos es apoyar a las familias locales y se enfrentar a la integración de la comunidad y a la destrucción por la gente que tiene. Cada vez que viene a la población de la población y la población de la población. Como nosotros como lo que hacemos es para un rato de la meteorología. Procedamos con ya a la gente que viene a la gente que viene a la gente. Esto no te obvias a la gente con la casa, es que el que se iría con los dos cada hora. Pero bueno. ¿Te llamas? ¿Te escuchas bien? Yo soy ingeniero agrónomo. Ah, ¿tú? ¿Tú? Ah, qué bien. Lo invitamos a los invitados que se pueden seguir y nos acompañan la actividad que hacemos en función, en día, con su mejor ejercicio. Gracias. 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 Gracias.